Música Amigos de Agroinforme, qué placer encontrarnos en esta jornada de viernes 26 de abril. Estamos transitando ya prácticamente el cierre del cuarto mes del año. Vamos a hablar de varios temas que marcan la agenda de la información agropecuaria en este otoño que ya realmente se hace sentir con mañanas y tardes realmente más frías, con algunas precipitaciones también en el territorio nacional. Vamos a analizar este comportamiento del comienzo del frío de este otoño en la operativa comercial en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Vamos a hablar con Alejandra Pallantes de Comunicaciones de la UAM y con el operador de la Unidad Agroalimentaria, Fernando Perdomo. Vamos también a dialogar con Alejandro Zambrano, porque hoy a las 15 horas en el local de la Asociación Rural de Florida se va a realizar la Expo Angus, el remate, la Expo Angus de esta novena Expo en Florida. Vamos a estar ampliando la información en instantes. Y con el presidente del consorcio de Plaza Rural, consejo Ignacio Aramburu, vamos a repasar lo que dejó también el remate de Plaza Rural que finalizó en la jornada de ayer. Todo esto en la agenda en los próximos 30 minutos. Música Cuando pronuncio tu nombre abro los ojos y ya no estás Siento que salto al vacío con tu sonrisa, con tu mirar La noche se agranda mi pena, perdía una esperanza más Contigo se acaba mi vida y vuelve a empezar Me haces reír, me haces llorar, me haces quererte pero te vas Quiero volverte a enamorar, quiero saber si volverás Amor de un día, amor fugaz, cielo, infierno, lluvia en el mar Quiero saber si volverás a entregarme tu amor Escritorio Dutra Más de 125 años dedicados a los negocios rurales Vamos a comenzar justamente a desarrollar la información agropecuaria En esta jornada de viernes 26 de abril Comenzamos el diálogo con Alejandra Payante A propósito de la operativa comercial en este otoño Después de lo que fue Semana Turismo Tuvimos ahí un cambio importante en lo que fue la agilidad de Ventea Se terminó todo lo que es la parte este o oeste del país Pero arranca el país digamos, arranca el movimiento en general A cumplir horarios y bueno ahí sí marcó una diferencia en cuanto a la actividad Y movimiento del público en general Descendieron un poco las temperaturas Hubo ahí un cambio también ambiental Muchas lluvias Que eso repercute a nivel No solo a nivel comercial sino a nivel de producción Se genera algún problema de calidad Y bueno eso todo termina afectando primeramente en lo que es mercado mayorista Y después sigue su curso hasta llegar al consumidor final ¿Qué pasó en esta segunda parte del mes de abril? Se puede decir Bueno, como que arranca el hábito de consumo diferente Arranca el consumo por comidas de olla Comida tipo de sopa, calientes Eso cambia un poquito la demanda Hay algún grupo de productos que se frena Hay otros que se mantienen la actividad y la agilidad de venta Después bueno, tenemos todo lo que fue afectado en el verano En el ciclo productivo estival Que eso se va a observar también durante los próximos meses hacia adelante Por el tema del cambio en lo que es la oferta La calidad y por lo tanto repercusión en los precios Pero se puede decir que ahora arranca digamos lo que es la estación estival Con alguna merma en la actividad Sobre todo a fin de mes Siempre pasa que los meses más tranquilos De menos comercialización son los primeros meses de invierno La gente se empieza a cuidar un poquito más No sale mucho al frío Aparecen las primeras gripes Y bueno, también eso repercute a nivel mayorista En donde se frena un poquito lo que es la actividad En la segunda parte del mes Y si inicia siempre las primeras dos semanas Con buena actividad Y bueno, se viene en mayo Que siempre en mayo es un mes un poco más tranquilo En general en donde tenemos capaz que el primer mes del año En donde ahí sí se observa una merma En la agilidad y colocación de mercadería Y por lo tanto la actividad comercial Y aparecen también lo que es el día de la madre Que cambia también todo el centro de comercialización Y es un día bastante también donde se homenajea mucho más Que capaz que si lo comparamos con otros días Con el día del niño, el día del padre Eso también cambia bastante en mayo El tema de comercialización y venta de frutas y verduras Walter Hugo Abelenda Nuestro trabajo es defender su esfuerzo Y para afirmar un poco los conceptos De lo que recién remarcaba justamente la ingeniera Alejandra Pallante Vamos a hablar con Fernando Perdomo Operador de la unidad agroalimentaria metropolitana Comenzó el frío Comienzan también los cambios de hábitos Fernando, arrancaron los primeros fríos Se nota ya, ¿no? Se nota Como también se nota el frío acá en la venta del mercadolo Y se nota mucho el fin de mes también, ¿no? La verdad que una venta bastante lenta, ¿no? Muy poca demanda por los productos O también puede ser que sea una sobre oferta, ¿no? Porque la verdad Hay artículos Básicamente lo que es de olla Mismo boñato, cebolla Zapallos Son artículos que por hoy están Con mucha demanda, ¿no? Y obviamente Al haber mucha Perdón, perdón Al haber mucha oferta, ¿verdad? Y al haber tan poca demanda por estos productos Hoy día Son los que más están sobrando, ¿no? La verdad que Preocupa Pero Sabemos que esta época del año Estamos en cosecha de estos productos Y va a ser transitorio Este año Vamos a ver Complicaciones y graves Con el tema de cebolla A futuro, ¿no? Y hoy día La falta Es muy buena Porque los productos No están Con buena conservación Y bueno Por eso la gente Los vuelca al mercado Pero En un par de meses Se va a revertir Totalmente la situación ¿No? Mayormente Es horuro Lo que es boñato Y zapallos No, porque la verdad Ha habido una muy buena producción Muy buena producción Y Vamos a tener prácticamente Todo el año Hace cuatro o cinco años Venimos importando Este producto Este año De dificulto Que Que se lleve a importar Porque la verdad A ser que de repente Como los valores son bastante Más bajos que el año pasado Capaz que la mitad Del año pasado De precio De repente La demanda es otra Y de repente Puede influir eso Y bueno De repente Que al final Falte algo Pero Lo dificulto ¿No? Cambia el hábito De consumo Nicolás ¿No? Ya en esta época ¿No? Y si no Obviamente Y más cuando Los precios Están acordes ¿No? Como tú dijiste recién Los primeros fríos Estos rubros Que hablábamos anteriormente Son demandados Para frío Obviamente Pero seguro A veces Digo La gente Tampoco También se aburre De comer siempre Lo mismo ¿No? Pero Exhortamos a que De repente Que lo hagan Porque fíjate Es un complemento Prácticamente No lo mismo Que la papa Pero el bañato Es un artículo Bastante pesado También Para la goya Y estamos hablando Que estamos Tres a uno En cuanto a precio ¿No? Digo Papa Sin embargo Es todo lo contrario Hay Una oferta Bastante Controlada Por los papilleros ¿Verdad? Si bien Hay mercadería Para ofertar Pero Digo Los precios Están bastante Bastante altos ¿No? Inclusive se habló De importar Pero Digo No se abrió nada Porque Aparentemente Los papilleros Dijeron que no Que la que tiene Yo más o menos Va a dar Para Por lo menos Por lo menos Para el consumo Para la oferta Y para el mercado Y bueno Entonces No se importó Pero Digo La verdad También está costando De repente Conseguir un poco De calidad Hay muchas Hay muchas papas De calidad Mediocre Todo esto Se lo vemos Al clima ¿No? Calabacín Empieza a aparecer También en el mercado Calabacín Hay muchísimos Calabacín Y zapallo Hay muchísimos Y mismo Lo que es La verdura de hoja Lo que es Lechugas Acegas Espinacas Puerro Remolacha De repente Estamos un poco Un poco cortos En el tema de oferta Pero eso A medida que pasa el tiempo Va a incrementar La oferta Y va a regular el precio En cuanto a verde A verdura Tampoco tenemos Ningún tipo de inconveniente Mismo en frutas Artículos que de repente El año pasado Estaban muy caros Manzana Hoy día Tiene un precio Bastante Bastante bajo Citrus Con precios bastante bajos También La verdad que Ahí está lindo Va a ser Un buen Surtito para la casa Hoy día capaz que Si lo comparamos Con diciembre Los precios que teníamos En diciembre Los precios que tenemos hoy Te llevas dos a uno La canasta es el doble ¿Verdad? Hoy compras todo Por la mitad de precio Escritorio Disanti Limitada Desde Florida Para el Uruguay Y el mundo www.dsr.uy Se notó la disminución En la operativa comercial De la unidad agroalimentaria Metropolitana Recién lo demarcaba Justamente Fernando Perdomo Enseguida de la pausa Vamos a hablar con Alejandro Zambrano Se viene realizando La Expo Angus En Florida A las 15 horas Se va a hacer el remate De esta novena exposición De eso vamos a hablar Con Alejandro Zambrano De esta novena exposición CC por Antarctica Films Argentina